el canal de youtube de carlos alfaro león es presentado por amigos muy buenas bienvenidos les saluda carlos alfaro león siempre es un placer es un gustazo estar compartiendo con ustedes estas entregas de deportes especialmente de boxeo en este su canal de youtube antes de entrar con muchos comentarios hoy lo vamos a hacer muy participativo con ustedes para que dejen su comentario vamos a recomendarle que usted le dé clic a suscribirse clic a la campanita para que cuando subamos un vídeo nuevo usted esté siempre interactuando con todos nosotros y comentando hoy vamos a hablar acerca de diversos temas del boxeo internacional y quería proponer el siguiente tema en en esto de la trayectoria que llevamos con esto del boxeo han habido siempre peleas memorables peleas que son bien recordadas por ejemplo la trilogía marcó antonio barrera contra eric morales es de las más comentadas y rememoradas en la historia del boxeo mundial recuerdan también a mickey war enfrentándose a arturo gatti ya desaparecido gatti también hay otra súper pelea que la gente la recuerda y que la comenta mucho y que me dicen de israel bajé contra rafa marquez fue otra súper batalla que protagonizaron estos gladiadores o bien juan manuel márquez contra manny pacquiao fueron cuatro peleas la última de ella desembocó en el dramatismo total cuando vimos a marquez conectando una fuerte derecha a pacquiao que lo dejó dormido en la lona por varios minutos hay peleas que son de lo mejor y que poca gente tuvo la oportunidad de verla porque no fueron transmitidas como main event recuerdo hace muchos años posiblemente hace más de 20 años seguramente más de 20 años la primera pelea que yo mire ya estaba hace más de 20 años y metiéndome de lleno con esto del boxeo fue una pelea que pocos la recuerdan porque no fue muy sonada eran dos nombres de boxeadores poco comunes porque estaba uno de ellos dando sus primeros pasos aunque ya era campeón del mundo pero no era de la élite del boxeo se trata de kevin kelly recuerdo hace más de 20 años una de las peleas más brutales que mire acción en cada uno de los asaltos fue kevin kelly contra alejandro la cobrita gonzález una pelea una batalla fantástica de principio a fin es más hubo un round en que alejandro la cobrita gonzález tira a kevin kelly en la luna y kevin kelly que estaba ciego ya estaba con los ojos inflamadísimo cerrado por completo soltó una mano que se le estrelló en el mont en el mentón a alejandro la cobrita gonzález y éste cayó en la luna o sea fue un asalto de dos caídas una para kevin kelly otra para alejandro la cobrita gonzález esa debe de ser una de mis peleas que más he disfrutado en la historia del boxeo de hecho tengo en mi ranking de las mejores peleas que yo he visto ha sido por ejemplo castigo corrales 1 castigo corrales 1 encabeza mi ranking de las mejores peleas que yo he visto en toda mi vida segunda pelea que encabeza mi ranking o sea la segunda pelea de mi ranking es mike tyson contra ivander holyfield a propósito que hoy salió una noticia o le hicieron pública de que mike tyson había declinado de una tercera pelea contra ivander holyfield aun cuando le habían ofrecido 25 millones de dólares tyson holyfield una está ocupa el segundo lugar de mis peleas favoritas solamente superada por diego chico corrales contra josé luis castillo pero la de kevin kelly con alejandro la cobrita gonzález una pelea muy especial para mí puesto de que fue uno de los combates que mire que tuvo una acción increíble de principio a fin en estos últimos años mucho me he detenido a ver la pelea alexis arguello contra aaron prior ahí no hubo round estudio la primera vez que se enfrentaron en 1982 en el orange ball de miami no hubo round estudio ahí vimos como aaron prior suena la campana y sale de manera agresiva a arrancarle la cabeza alexis arguello pienso que alexis pudo haberse quedado sorprendido en el inicio de ver a un oponente que tenía furia en los ojos y tenía toda la intención la mala intención de querer terminar con alexis en el cuadrilátero desde el inicio una pelea de agresividad total por parte de prior y a propósito de prior yo siempre he pensado de que si hay un boxeador o si había alguna estrategia de cómo doblegar a floyd mike weather era manteniendo un ritmo de ataque sostenido durante los 12 asaltos y ningún boxeador he visto que comienza y termina así frente a floyd mike weather he pensado siempre que aaron prior ese prior que enfrentó a alexis en 1982 tenía las cualidades y tenía los recursos para mantener un ritmo sostenido de pelea actuando de esa manera y él sí podía detener a floyd mike weather a mí me encantaba ver a floyd mike weather un boxeador ultra defensivo sin embargo prior era otro nivel al punto en su carrera sólo perdió una pelea aaron prior prior era impresionante aún con todo y que busquen cómo desmeritar su victoria luego de que se escuchó a panamá luis el entrenador de cierra pasame la otra botella la que mezclé y como decía un comentarista no se puede mezclar agua con agua agua entonces algo tenía esa botella aún con todo y lo de panamá lo es aaron prior era verdaderamente impresionante pero amigos así como les comentaba anteriormente como alejandro la cobrita gonzález y kevin kelly hay muchísimas peleas que no la hemos perdido sólo porque no son main event si usted tiene la oportunidad en la plataforma youtube buscar alejandro la cobrita gonzález contra kevin kelly usted lo puede hacer usted créanme va a quedar y verdaderamente impactado en aquella época él no eran nombres que sonaban mucho estamos hablando de inicio de los 90 pudo haber sido 93 94 95 uno de esos tres años cuando se enfrentó kevin kelly y alejandro la cobrita gonzález para esa época el nombre más sonado era julio césar chávez para esa época estaban los terrenores julio césar chávez habían a michael carvajal humberto la chiquita gonzález eran los que más sonaba estaba comenzando a dar sus primeros pasos en el boxeo felix tito trinidad estaba ya óscar de la olla se le mencionaba un jovencito que llegó con una fama increíble se mencionaba también peleadores de la que obviamente mike tyson era junto a chávez los chavalos de la película en el boxeo de inicio de los 90 pero no kevin kelly aún siendo campeón del mundo creo que él fue campeón 126 libras cuando enfrentó a miguel a este la cobrita gonzález y la cobrita gonzález tenía su oportunidad titular pero fue un peleón algo verdaderamente inverosímil es como por ejemplo en los últimos años esa pelea de chocolatito gonzález contra juan francisco el gallo estrada tiene ribetes de espectacularidad por ejemplo el pasado sábado peleó virgil ortiz contra un muchacho apellido hunt hooker y fue una demostración increíble me encantó ver a virgil ortiz como sin complejo alguno saltó al cuadrilátero y aplicó aquella famosa frase que decía tito trinidad mi mejor defensa es la ofensiva y a mí me gustó ver ese tipo de peleadores que van a su primera oportunidad de no pelea titulares una pelea importante es mostrar su talento es enseñarle al mundo el material del cual están hecho y no desaprovechan la oportunidad así han aparecido mucho a mí me gustó cuando por ejemplo la primera vez que vi a este muchacho son porter pura acción suena la campana va hacia adelante tirando golpes ese hecho porter ese es virgil ortiz sólo lo he visto una vez y me gustó al muchacho castaño de argentina también es un peleador que va hacia adelante tirando golpes brian castaño y me apareció que era un boxeador que si tuviera más publicidad puede convertirse en una gran figura en el boxeo internacional me acuerdo también otro peleador este es una de las más grandes historias lamentablemente desembocó en la tragedia edwin valero cuando hablamos de edwin valero tenemos que saber que se trata de un boxeador que era temerario en el ring intimidante en el ring tenía dinamite en las manos era un boxeador explosivo edwin valero tenía todo para convertirse en una super figura del boxeo mundial tenía carisma aún con todo y que lo cuestionaban él tenía un carisma natural subía al cuadrilátero y él quería arrancarle la cabeza a su oponente era intimidante algunos decían tiene una mirada asesina edwin valero y tenía cuchillas en las manos donde pegaba cortaba edwin valero me acuerdo la pelea con antonio de marco antonio de marco le provocó una herida increíble enorme el rostro estaba bañado bañado de sangre pero con el rostro bañado de sangre edwin valero se volvió y se volvió vamos a ocupar este este epíteto loco en el cuadrilátero y eso terminó intimidando a antonio de marco y edwin valero logra vencer a de marco por la vía del knockout un peleador que comenzó a ganar por knockout casi 20 peleas de manera de sus primer casi sus primeras 20 peleas ganando por knockout en el primer round al final termina con récord impresionante de 27 victorias 0 derrotas 27 knockout al momento de su tragedia edwin valero se mencionaba como un próximo y muy pronto oponente a manny pacquiao y esa iba a ser una pelea increíble pacquiao en esa época estaba dominando arrasando en el boxeo y edwin valero se convertía en un elemento altamente peligroso para las aspiraciones del filipino de continuar dominando el boxeo internacional amigos quería hacer esta remembranza para que ustedes también comentaran acerca de algunas peleas que ustedes recuerden quiero también pedirle encarecidamente cuando opinen sobre este vídeo verdad háganlo y me dicen de dónde están comentando de qué país están comentando si es de aquí de nicaragua la ciudad en que están comentando por ejemplo carlos alfaro te estoy viendo desde managua yo pienso carlos alfaro te estoy viendo desde argentina carlos alfaro te estoy viendo desde la patagonia carlos alfaro desde méxico desde españa para que mantengamos una comunicación bastante fluida y que vayamos conociéndonos de dónde somos los que estamos sumergidos en este canal de youtube de carlos alfaro león ha sido un gustazo ha sido un placer y que sigamos disfrutando de lo mejor del boxeo me voy a despedir con una frase que hoy presento en sus redes sociales teófimo lópez y me pareció buenísima la frase la he escuchado de varias maneras pero voy a tomar la de teófimo puesto que esto es un canal a donde la gente se ha identificado mucho con el deporte del boxeo dijo teófimo hoy en su publicación en twitter nunca pierdes o ganas o aprendes escuchen bien nunca pierdes o ganas o aprendes la derrota perder en el boxeo muchas veces no es malo puesto que una derrota te ayuda a corregir algunas fallas que usualmente el ser humano no hace cuando está en victoria solamente cuando está triunfando triunfando no olvidamos de corregir fallas perder no es malo porque nos ayuda a reconocer algunas debilidades que tenemos el problema radica cuando nos encariñamos con las derrotas cuando luego de perder la primera vez volvemos a perder la segunda vez perdemos la tercera y cuando vemos ya estamos fuera de liga ya no estamos en las grandes lías del boxeo ya estamos de salida y ya nadie cree en nosotros con esto me despido pasen la bien hasta nuestra próxima entrega estuvo con ustedes carlos alfaro león pasen la de lo mejor el canal de youtube de carlos alfaro león fue presentado por y